Estamos en comunicación, Carlos y Teleoyentes, con la fiscal María Estefanía González. Buen día, doctora. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, doctora. Gracias por atendernos. Estamos leyendo en los medios, en las redes, un cruce bastante fuerte con el ministro anticontrabando, ¿sería? Sí, anticontrabando. Sí. Hola, ¿nos escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Un cruce bastante fuerte diciendo, entre otras palabras, ellos son los responsables realmente del contrabando porque no hacen y no ejercen sus funciones. ¿Es así, doctora? Es así, así mismo. Acá hay que tener claro el papel de cada institución tiene, ¿verdad? Y tanto la policía como la Emilio Fuster son responsables como gobierno de combatir el contrabando. Y nosotros como Ministerio Público de investigar los hechos ponidos. Y en este caso se investigó, se llevó al juicio oral y se le condenó. Está firme y está abierto el proceso para todos los dueños de esas embarcaciones que surgió durante el juicio oral y público. Entonces todo lo que ese tipo sale y dice en la prensa y en la radio es totalmente falso. Porque acá vamos a hablar con documentos, ¿verdad? Sí. El hecho que él haya pedido un allanamiento no significa que la hospitalidad no haya realizado su trabajo. Él pedía, vamos a allanar la casa de Carlos de Mite y vos le decís, pero que hay indicios de que Carlos de Mite está contrabando. O sea, pedía nomás, o sea, tenés que ir a allanar nomás porque él dice que Carlos de Mite seguro tiene algo que ver. Y la fiscalía pues tiene que ser objetiva y para eso tiene que realizar varias disipencias, pedir informes, verificar documentaciones. Y en este allanamiento, te recordarán, se incautaron miles de facturas, miles de vehículos, miles de cigarrillos. Y la fiscalía condenó a esas personas. Posteriormente en el juicio oral se detecta que esos dueños se presentaron para solicitar la devolución de esas evidencias. Y es ahí que el tribunal solicita a la fiscalía general que abra una investigación. Y eso es lo que se hizo. O sea, llegamos y culminamos con la causa. Entonces, él está tratando de equivocar y de darle a la opinión pública de la fiscalía no hizo absolutamente nada. Cuando la realidad es lo que nos está haciendo luz abajo. Porque el contrabando no ha mermado absolutamente nada desde que él estuvo. O sea, todavía estamos peor. Pero yo como fiscal no puedo salir a la calle, ir al allanamiento, irme a mis juicios orales, a una audiencia preliminar y a la noche que salga los contrabandistas cuando están pasando del otro lado las mercaderías, ¿verdad? Ese trabajo lo tienen que hacer otras instituciones, no el Ministerio Público. Ya, o sea, en realidad lo que estás diciendo, doctora, es el tema de prevención o incluso de represión institucionalmente está a cargo de la policía, de la prefectura y del ministro Fuster. Exactamente. Y cuando se van y hacen la denuncia, nosotros tenemos que tener elementos para insultarle a una persona. No es ir a allanarle a la gente solamente para que él después el otro día salga con el periódico, con su cara ahí, diciendo, allané el ata a la calera de Julanito. Porque eso siempre fue su objetivo, ¿verdad? Yo no estoy acá como Ministerio Público para prestarme al juego de nadie, ni de ningún político ni de nadie. Porque yo tengo que ser objetiva, represento a la sociedad, por lo tanto tengo que tener elementos para condenarle a una persona. No puedo irme al tribunal de sentencia sin nada y decir, no, yo allané ese lugar y le imputé a esa persona porque a mí le gusta el metido. Así no se maneja el... Para motivar que el Ministerio Público, la Fiscalía, realice un allanamiento, ¿qué es lo que yo, como órgano, como un órgano del Poder Ejecutivo, tengo que arrimarle a ustedes, doctora? Indicios, indicios, indicios tenemos que tener. Para eso nosotros no vayas a creer que nosotros tampoco dejamos de lado los pedidos que él hacía. Nosotros pedíamos los informes respectivos. Si esos informes que nos vienen no te dicen nada o te dicen que todo está en regla, porque estas tabacaleras se manejan con documentaciones, la gente de la SEC verifica esas documentaciones, están en regla, no hay ninguna irregularidad. Estos empresarios compran esos cigarrillos, llevan a la frontera y envían al lado brasileño. ¿Cuál es la responsabilidad de esos empresarios que finalmente transportan esos documentos? Si yo no tengo un documento que me diga que hay algo irregular, no puedo involucrarle a nadie dentro de la causa penal. Tengo que tener elementos, no como él agarra y muestra su pedido de oficio y cree que con eso va a justificar su inacción ante todo el contrabando que existe en nuestro país. Vamos a quitarnos las carillas, vamos a asumir la cuota de responsabilidad de cada uno. A mí me tocó llevar esa causa, llevé a juicio, condené a esas personas, se abrió una causa nueva para los verdaderos dueños de esas mercaderías y hasta ahí llegó mi trabajo como Ministerio Público, que es lo que me corresponde. ¿Y su responsabilidad cuál es? La responsabilidad del Ministerio del Interior y la responsabilidad de la Armada, por favor. No vamos a tirarle toda la... Disculpame el francés, como dice una persona muy allegada. No vamos a tirarle toda la mierda al Ministerio Público cuando yo, como fiscal, hice responsablemente en mi trabajo, condené a esas personas y reuní todos los elementos para que un tribunal de sentencia pueda condenarle a esas personas. Entonces, solicité que se destruyan todas esas evidencias. Entonces, ¿de qué es lo que él está hablando? Bueno, es interesante. Lo que hay que tener es los datos estadísticos de cada una de las instituciones que en su momento me habían pedido porque los datos estadísticos así en frío del Ministerio Público nos dan un resultado pobrísimo, igual que la unidad ambiental. Pero hay que analizar en conjunto y ver cuántas denuncias remitió la policía, cuántas denuncias... Voy a explicarte un poquito esa parte también. Yo estuve poco tiempo en esta unidad. Sí. El término de la fiscalía, y si es que van a sacar un informe, se tiene que hacer a través del juzgado porque no es solamente que un hecho punible termina con un juicio oral. Hay otras salidas procesales que dan el código para este tipo de hechos. Claro. Si se le infanza a una persona que está en la esquina con su azúcar y sus videos y es contrabando y es de menor porte, entonces se le da una salida como un criterio, una suspensión condicional. Claro, claro. Espectacular, doctora, lo que está diciendo. Si es de menor porte, pero en este caso pues habíamos caratulado mega contrabando y hubo personas... Claro, y fueron condenados. Fueron condenados. Pero dentro de la investigación también hubo gente que recibió una suspensión. Lo que sucede es que yo me hago responsable, Marcos, desde el momento que asumo en el judicial. Claro, claro. Mi responsabilidad solamente se basa en esa persona que se le va a juicio porque cuando... Ya, como sabrás, ya no estuve más en esa unidad. Solamente fui asignada para un juicio oral. Sí. Y cumplí con lo que me correspondía como fiscal y cumplí pidiendo para que el tribunal envíe esa denuncia y que se abra una investigación y es lo que se hizo. Bueno, la sentencia quedó firme. Sí, así es. O sea, no apelaron entonces. Ninguna de las defensas apeló la condena de estas personas. Sí, apelaron, apelaron. Sí, sí, sí. Se confirmó en cámara. Tengo acá la sentencia por si quieran, para que no crean que uno hable nomás por hablar, porque realmente uno tiene que demostrar... Bueno, se confirmó en cámara y ya no recurrieron a corte, entonces. Eso ya no tengo ya retorno de eso. Por lo menos no recibí yo para que pueda contestar eso, ¿verdad? Y por eso, digamos, está firme la condena. Y ese pedido que ustedes hicieron y que el tribunal ordenó la remisión de los antecedentes de esas personas que se presentaron en aduana a reclamar los camiones y las embarcaciones, ¿esa causa dónde fue a parar? ¿En la unidad anticontrabando fue a parar de nuevo? Claro, en la unidad anticontrabando. Así es. Y tenemos que ver ahí entonces con tu colega, porque nos dijeron que Diego Silverback y... Hay que ver con los oficiales que están asignados para ver si ya fueron imputados o no, ¿verdad? Yo ya no... Nosotros cuando termina y cuando nos estamos de repente en el camino ya no le hacemos seguimiento, ¿verdad? Como acá también tengo miles de causas que tengo que hacerle seguimiento, entonces... Sí. Bueno, este... A ver, y otras... Ese tema de la quema de Colorado, roga, por ejemplo, ¿cómo quedó, doctora? Está... Este se elevó todo a juicio oral. Ya está para juicio oral. Está para juicio oral. Con todos los elementos, con todas las pruebas presentadas en su momento y el juez de garantía elevó a juicio oral. Bueno. Y a ver un poco el tema de... De... Conaxar. También solamente una persona se presentó que es el procesado Coxia ante el juez. No tengo conocimiento que los otros se hayan presentado todavía, ¿verdad? Ahora justamente presentaron una nulidad y estoy contestando, ¿verdad? Pero continúa la investigación. Continúa la investigación. Correcto. Este... Este... Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctora, por este contacto. A las órdenes siempre. Gracias. Hasta luego, gracias. Te informó PBS Radio TV Digital. Estefanía González, fiscal. Oh, que puta, pero es fiscal y se venían desde la oyente. Mmm. Y...